Estamos en el Salón del Cómic de Navarra, que es uno de los grandes salones del cómic de España, centrados en el autor, en el artista y en los cómics. Es un salón para todo tipo de públicos, que no son solamente los aficionados al cómic, sino cualquiera que le guste la cultura y las cosas interesantes en general. Aquí está la exposición George Joaquif por María Herreros, un cómic encargado por el Museo Thyssen y por la Fundación George Joaquif de Santa Fe, con motivo de la exposición que hizo el Museo Madrileño y que tenemos enterito en las paredes de la sala de este museo, más todos los bocetos que hizo María para el cómic. Además, María viene, pinta un mural en directo con temática de George Joaquif y firma su TVO en este festival. ¡Gracias! ¡Gracias!